Bueno, ya llegando a mayo, esto es una mora de papel, le estoy haciendo podas entre los primeros entrenudos, la única contra que le doy a esta planta es el tamaño de la hoja, que como ya sabemos, se puede ir reduciendo, pero bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, la mandé a dormir, fíjense cómo en la medida que la planta me lo fue permitiendo, fui sacando horquilla, 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 obviamente hay que arreglar ahora, porque tiene una lectura, se interpreta más o menos la línea de las ramas, pero está media confusa, hay que acomodar un poco, pero bueno, ha tenido un desarrollo excepcional, digamos, ¿no? Es una planta, como verán, bastante grande, así que bueno, vamos a hacer ahora alguna limpieza, perdón que el cielo filma tan feo. Bueno, acá les pasó terminada la mora, a ver si podemos hacer, esto se lo va a grabar más o menos, pero vamos a intentar, vamos a hacer una recorrida por el árbol, el lápiz, vamos a arreglarlo un poquito, ahí, bueno, ven, lo que digo, tacho de cultivo, abono, cultivar, cortar entre nudos, y después viene la parte del modelado y la parte artística. Si se fijan con la otra foto, van a ver que realmente costaba más recorrer los árboles, había ramas entrecruzadas, lo que yo intento hacer es que las ramas de la derecha están en caída, si se dan cuenta, en esta rama, en realidad, esa rama ahí, ese pico de pato no me gusta nada, yo tendría que tener el coraje ahora de cortar, porque después pasa lo que debimos hacer con el olmo, pues crece y nos da pena, pero bueno, en este caso voy a ver qué pasa, si rebrota atrás, porque todavía este bicho rebrota mucho atrás, o cómo se amolda a todo el esquema. Esto es lo que yo pretendo, de quien tenga ganas de pulirse, costo de esta planta, cero peso, y nada, esto es como yo modelo, pues, cada uno elige qué le gusta, qué no le gusta, tiene toques artísticos, y a su vez interpreto que tiene toques naturistas, ¿está bien? Un poquito de madera muerta ahí, y bueno, así nos despedimos con la mora, dejo la herramienta para que tomen de referencia el tamaño del bicho, así mismo de altura, no tiene 40 centímetros, 50 centímetros, fíjense que es prácticamente más, no, es un toque más alta, pero es bastante ancha, fíjense lo que hablaba de óptica también, ¿no? Bueno, mejor ahora les sirve.